El color... Sí, no sé, lo que tú quieras. Sabes que hoy les hemos avisado por ese caso, ¿no? Sí, claro. No es por meterte presión, pero si por lo que sea en algún momento esta conversación... Va mal, hay batucada. A ver, por favor. Pero no van a tocar. Pueden pasar la gente de la batucada. O sea, es como una amenaza a que... Les vamos a tener por aquí. Por si esto baja el ritmo... Ahí está esta gente que ha venido con los tambores. Hola. Yo los proponía para sustituir de todo. Ahora que dice Illa que se va a evitar, pues para Illa, para mí. ¿Dónde está la vacuna? Pam, 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 pam. A ver, me sabe mal por vosotros, porque sé que a vosotros lo que os gusta es tocar el tambor, pero hoy igual no lo tocáis. ¿Sabes? Se está a gusto, ¿no? Se está mejor aquí que afuera con el frío. Se está mejor aquí que en casa. O sea, en principio, os lo han dicho, ¿no? De la producción. Que sé que está feo llamar a una batucada y que no batuquee. Pero... Pero podría ser que cuando... De hecho, Ingrid, perdona. ¿Pero quién decide cuándo esto se va a la mierda? Vosotros mismos. ¡Uf! Si vosotros notáis... Hombre, ¿no le podías tú mirarles un poquillo así de reloj como diciendo... Me aburro. ¿No puedes hacer como...? Si vosotros... No, lo voy a poner en suma. Si vosotros notáis que esto está siendo menos gracioso... Sí, se viene abajo. ¡Parram, pam, 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 pam! El del remirique. Vale, pero vamos a ver si se viene abajo por mi culpa o por tu culpa. O sea, que haya dos ritmos diferentes para saber quién la está cagando. Siempre por la mía. No, no, yo la puedo cagar. Yo la cago bastante también. O sea, que nos podemos repartir, ¿eh? Bueno. Competición ahí de a ver quién lo hace peor. Yo, por el momento, os agradezco que hayáis venido y ahora ya hablemos normal como estábamos hablando. Estoy nerviosísima. Bueno, porque está bien, porque el otro día nos la liaste y entonces ahora pasa esto. Oye, lo siento mucho, de verdad. Hay un bebé también. Hemos traído un bebé que toca el tambor. ¿Ah, sí? Sí. El niño ese de Got Talent del año pasado. Hemos traído... Yo tengo... Yo tengo tambor también. Por si acaso, es verdad. Fue esto ya así que... Entonces, si yo también soy batucoso... Yo cuando curraba en Menuda Noche cuidaba del chaval este del tambor, como se amaba. ¿Cómo que cuando tú currabas en Menuda... Ah, en el programa de Juan y Medio. Sí, yo trabajé ahí de azafata, de asistente de producción. Es verdad, si dijiste una vez que habías cuidado a los gemeliers. Cuidado a los gemeliers y al niño el tambor. ¿Al que ganó el año pasado eso? No, creo que no, porque ya debes tener la edad de los gemeliers, o sea, más que 18, 19 años. No, no, es que han sacado una nueva versión, o han sacado notas ahora. Es que han sacado una edición nueva del chaval del tambor. ¿Este no? ¿Este es el que cuidabas tú? No, 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 yo era uno más gordo. Yo creo que va a pilas. Yo creo que va a pilas el chaval ese. Pobrecito, y su ilusión es tocar el tambor. Bueno, claro, un buen tambor, está guapísimo. Sí, sí, sí. Bueno, perdón, yo nada, yo simplemente voy a tener esto aquí, pero... Oye, ¿te has teñido las cejas? Es que estoy en crisis. Sí, sí. ¿Y te teñan las cejas? Porque ya he pintado todas las puertas de mi casa, he pintado la encimera, he movido todos los muebles de sitio, y ya lo siguiente era las cejas. También porque a la Pozuelo tú la conoces, a Elena Pozuelo. Sí, claro. Entonces, como ahora no soy actriz, porque no estoy currando, me estoy reconvirtiendo en peluquera. Así que el otro día fui a teñir el pelo el sábado... ¿A quién? A Elena Pozuelo. Es que no sé quién es, tío. Ah, sí, hombre. ¿Cómo no vas a ser? Ah, la guionista. Vale, sí, sí. Elena Pozuelo, que es la que hace las entrevistas del programa. Exactamente. Y no sé si habría que... Bueno, total, que le fui a teñir el pelo de verde. ¿De verde? Y entonces le dije, sí, le dije, tía, digo, hazte las cejas, que mola todo. Y me dice, no. Le digo, déjame que te hagan las cejas, por favor. Y me dice, no. Digo, venga, me las hago yo también. Sí. Digo, me las hago yo de morado. Ya yo súper emocionada de ella. Bueno, venga, vale, tía, yo qué sé. Entonces, me fui a decolorar, nos decoloramos las cejas, se las puse verdes. Está que te cagas. Voy, voy. No tiene lógica esto. No tiene lógica esto. Ese, esa, esa ha ido a traición, ha ido a traición. Se le han movido cuatro a un paster de sitio. Ha ido a traición. A mí me ha recordado la de, en 1974 unos hombres fueron... Ha ido, pero ha ido a hacer daño. Pero, perdón, es que yo, es que esto está guapísimo. Yo pensaba que ibas a dar, que ibas a hacer solo así, pero no, enseguida podéis hacer una tanda entera. Lo que pidas. A ver. ¿Se puede pedir cualquier canción? No, no. Sí, sí, sí. Tocad la de Titanic. Igual. A ver, perdón, antes de, es que, a ver. Anyway. ¿Ibas a contar algo más o quieres que hablemos de percusión? Venga, me da igual, lo que tú quieras, si es tu programa. Pero, a mí me ha gustado un poco que entre por sorpresa, también hay que decir que si vais hablando, no sepamos cuándo. a ver, a ver, es que, es que esto, Ingrid, claro, es que ha pasado una cosa. Es que ya, ya soy sustituible para siempre, no vengo más. Si hay percusión, si hay una batucada en cualquier sitio, ya todo es batucada. ¿Sabes lo que digo, ¿no? Tú pones batucada en el congreso, batucada. Claro, hay una batucada y una persona que ya pasa a ser batucada también. Pero, perdón, vamos, es que Ingrid está pasando un mal rato, ¿verdad? estoy súper bien, de verdad, si yo, entre que tú sabes que yo no sé muy bien para qué vengo y que ya me habéis encontrado sustituto, estoy feliz, no vuelvo más. Pero, perdón, que has dicho, estabas contando antes por qué, no parece que soy un insensible, has dicho que estabas pasando un mal rato y que te has teñido las cejas de morado por eso. Sí, como para divertirme, mirarme en el espejo y reírme. ¿Te ha ayudado? ¿Estás más contenta? No. Pero la batucada me pone contenta. Gracias. Bueno. ¿Quieres que...? Me lo llevo a casa. Eso te iba a decir. ¿Hacéis servicios a domicilio? Todo se puede hablar. O sea, si vosotros ahora de pronto se os paga la tarifa de un día entero, ¿podríais ir a casa de Ingrid? Perfectamente. Detrás de ella tocando. Detrás de ella tocando todo el rato. Bueno, tengo ya la vecina del tercer apunte de caramelo, como salgan del ascensor... Es que Ingrid, ojo a eso, y además va a salir que va a ser casi toque de queda, tú puedes ir ¡toque de queda! Y yo, ¡para, pa, pa, pa! ¡Para, pa, pa, pa! Como si fuese el alcalde Almeida, tú. Sí, eso te iba a decir. Es que... Es un poco facha, ¿no? Justo tocar el tambor para avisar del toque de queda. Es verdad que es demasiado feo, sí. Pero en casa, ¿no? En casa sería una fantasía. Antes miraba por la ventana, veía la nieve, me ponía contenta, ahora que no hay nieve, pues lo puedo poner ahí. Debajo de casa, como una serenata. ¿Queréis, por favor, acompañarla mientras se va Ingrid y ya acompañarla a casa? Claro. Luego hablar con producción que nos encargamos nosotros, ¿eh? De ese rato. Ingrid, que te acompañen a casa. Vale. ¿Que queréis cenar? Os podéis... Si no, pueden subir, que no sois convivientes. Sí que se tiene que dar a la base. Os podéis ir por ahí, ¿no? Pueden salir por ahí. Y tú te vas y que te sigan, que esto es precioso, Ingrid. Pero yo salgo... ¿Queréis que salga por ahí? Sí, sal por ahí y ellos... La podéis seguir, ¿no? Sí, claro. Y ya sí, hasta casa. Hasta casa. Pero nosotros ya con eso... Y ya se acaba el programa. Hombre, sí, claro, después de una batucada, ¿qué vamos a hacer? Pero ¿hacemos ráfaga de salida o no? Sí, tocad lo que queráis. Sí, ya total. Si no, se va a oír. Sí, hombre. Se puede hacer una mistura, ¿eh? Ahí, ¿eh? Vale, vale. Pues ya está. No es de broma, ¿eh? No, no. Te lo mandamos a casa, Ingrid. Vamos. ¿Estás más contenta? Contentísima. Bueno, pues es lo que... Muchas gracias. Un aplauso para Ingrid y García Johnson. Venga, compañerlo a la casa, ¿vale? Sal por ahí. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey!